Para que alguna generación de esas que nos está viendo ahora mismo en la televisión entienda lo que estamos hablando Esta persona tiene uno de los clásicos del merengue dominicano que tiene ya 30 años Digamos 25, 30 años ya De los 85 para acá De los 85 para acá Bueno, ya estamos hablando de casi 30 años Y que se repite y se repite y lo oímos en las radios Sin embargo, podemos decirle que ya eso ni siquiera forma parte de la vida de Enrique Félix de hoy en día Aunque fue un clásico que se mantiene y la gente lo reconoce Pero vamos a darle unas letritas para que la gente sepa de lo que tú estás hablando Dino un hit de los tuyos, cántalo un poquito Él está hablando del melao de Mireia ¿Cuál será el melao que tiene Mireia? Que todos los muchachos andan detrás de ella Oye, oye los muchachos cantándolo En realidad yo personalmente no tengo ningún inconveniente en cantar esas canciones Es que tus letras nunca fueron ofensivas Son canciones hermosas que hablan y que retratan el folclor de los más sanos de nuestro país Y estas cosas Pero en realidad yo hoy día soy un predicantor Así es Y me ocupo de cosas más profundas, más sustanciosas Yo voy para Barahona ahora en un día de estos Y el padre de allá, que es colombiano Desde que empezó a anunciar este concierto La gente le está hablando del melao de Mireia Y él dice, tú vas a tener que cantar esa canción aquí En la iglesia Enrique, yo quiero ahora en este momento hacer algo diferente contigo Vamos a hacer un juego de palabras Yo te voy a mencionar una palabra Y tú me contestas lo que te diga tu corazón en ese momento Con una o como mucho dos palabras ¿Te parece? Sí, cómo no Vamos a ver Verdad Despertar a la luz Libertad Libertad Wow Ejercer el derecho a ser y a hacer Familia Familia El nido sagrado que Dios dispuso para mí Payola Asco La Biblia La palabra de Dios Amor La razón de vivir Música El caramelo Éxito El éxito Es vivir a plenitud El catolicismo Mi mayor bendición La Virgen María Mi madre Tus hijos Regalo de Dios Qué lindo Vamos a darle un fuerte aplauso Es muy lindo realmente Benito estaba feliz Escuchando Cuando escuchamos los discos de tu nuevo CD Antes de Para la producción No, postproducción Y Benito estaba feliz con esa canción Hay una que a él le fascina Que le gustó muchísimo Que es la que habla de que tú todo lo habías Como que tú no tenías edad En la edad Sobreviví se llama la canción Exactamente Y realmente Benito se sintió muy Identificado 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 con esa canción Qué linda Muy bonita letra La idea de esa canción es Todas mis canciones Casi todas Son O un testimonio de mi vida O una forma de compartir mi conciencia Esa canción habla de la transformación De la transformación A la que estamos llamados A recibir nosotros los cristianos Para que se cumpla nuestra vida Aquello de que el que está en Cristo Nueva criatura es Y que las cosas viejas pasaron Pero por qué le tengo yo tanto miedo A hacer esa canción mía Enrique ¿Le tiene miedo? No, me refiero en general ¿Por qué el individuo tiene tanto miedo A dejar todas esas cosas Y hacer presente en su vida De que todas esas cosas ya pasaron No tengo que repetirlas Pudiera ser que haya Y esto me podrá corregir algún psicólogo Yo creo que la gente desarrolla Un tipo de adicción Adicción a las cosas Como que ha hecho de costumbre Como que se hace adicto Y se niega a experimentar Lo nuevo Y entonces lo que hace con eso Es que perpetúa Perpetúa sus limitaciones Su escasez Su pobreza Yo desafío a cualquiera Que esté dispuesto a vivir No a hablar Solamente De la palabra de Dios El mensaje de Jesús A vivirlo Le aseguro Le aseguro que va a tener La vida más excitante Más fascinante Y más hermosa Que pueda experimentar Ser alguno Que hermoso Enrique Yo te iba a hacer una pregunta Pero ya tú la contestaste Yo te iba a preguntar Que tú habías sembrado En este tiempo Que ahora estás viendo La cosecha Pero ya lo dijiste Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Siguiendo sus huellas Es y deberá ser siempre Una puerta abierta para ti Cuando tú desees Cuando tú vuelvas Cuando tú estés aquí Este CD Esta producción Vamos a comprarla Vamos a apoyar A Bueno Con Enrique No hay que decir eso Nosotros siempre decimos Vamos a apoyar Pero con Enrique Es un cantante Un compositor A carta cabal O sea Es simplemente Disfruten de esta maravilla Tiene 14 canciones Preciosas Preciosísimas Y vamos a Escuchar luego de esta pausa De inmediato Una de ellas O dos de ellas Porque vamos a tener Varias canciones En el día de hoy Tuya Porque el programa Es partido hoy Un mini concierto Claro que sí Así que vamos a unos comerciales Y cuando regresemos Vamos a disfrutar De las canciones De Enrique Feliz nuevamente Gracias por ver el video